Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal y hoy lo que os vengo a enseñar es la cajita que me han enviado la tienda de las manualidades con los productos para los próximos tutoriales en colaboración con ellos porque ya sabéis que soy DT de la tienda y nada más que vamos a ver esta caja pesa bastante a ver qué hay vamos a abrirla y vamos a ir viendo qué de cositas, mirad me han enviado este troquel de Sizzix para hacer etiquetas, tags es de Carrot Cake y es muy chulo ya sabéis que os dejo los enlaces de los productos que me han enviado en la cajita de información por si os interesa adquirir alguno me han enviado este pegamento Craft Glue de estampería que es un pegamento a base de agua adecuado para todas las superficies especialmente para el papel bueno es como una especie de cola blanca lo probaremos a ver qué tal funciona me han enviado de su propia marca de la tienda de las manualidades estas borlitas son bastante grandes como podéis ver si los comparáis con el tamaño de mi mano y mirad en colores fríos y en colores más cálidos me han enviado también estas dos botellitas de cristal con tapa de corcho que además vienen con una argollita para poder colgarlas de algún sitio me han enviado una corona de resina está muy chula me han enviado de Dusty Attic este chipboard de filigranitas así a ver si consigo que lo veáis es que con los plásticos y con los reflejos bueno pero ya lo estáis viendo verdad es muy bonita me gusta me gusta qué más hay por aquí anda die cuts de la colección Arctic Antarctic de Cristina Radovan me gustan los los estos los die cuts de estampería porque es que no son die cuts de papel son de cartoncillo son duritos Arctic Antarctic que tal que tal que tal que tal que tal y de la colección princex esa colección que o te encanta o la aborreces pues esa el molde de artic antarctic de estampería a mí me han enviado el de los animalitos mirad es que tienen un tamaño grandecito qué más hay por aquí ya vamos a los papeles stone paper que tenía ganas de probarlo nunca lo he tocado ni lo utilizado en este caso me han enviado un color dorado es muy bonito y se supone que esta es un papel de fibras para hacer mis media se puede coser se puede arrugar que no se rompe no se rompe versátil para todas las decoraciones se puede perforar cortar coser y también decorar con papel de arroz anda se puede pegar papel de arroz plantillas o sea stencil vale pintar con acrílicas incluso es lavable aaaah y recomiendan usar el pegamento el mis media glue para pegar el papel muy bien esto va con esto entonces qué más me han enviado papeles texturizados en color blanco blanco puro son de 216 gramos un paquetito es tipo lienzo vale no sé si se va a apreciar porque los colores y los plásticos pero es blanco hace efecto lienzo qué más hay aquí las colecciones de papeles por supuesto ya lo habréis imaginado viendo los die cuts que es la colección princess que ahora vamos a ver un poco cómo es por dentro todo ¡Gracias! Y la colección Artic Antarctic, que también tenemos que verla, a ver cómo es, estos son 10 papeles de 190 gramos, y venga vamos a verla también. ¡Gracias! Y por supuesto, cartón contracolado, cartón gris, de 2 milímetros yo creo que es, yo diría que sí, de 2 milímetros de grosor, cartoncillo, cartón, cartoncillo no, cartón duro, y este, esta ecopiel, que está tan tan de moda la ecopiel, esta ecopiel, mirad que azul más bonito, que os digo cómo se llama, por si la queréis buscar, es la azul oceánico, copiel lisa, azul oceánico. Mola mucho, la voy a doblar, para que no se me queden marcas. Y esto es todo, y con esto me veréis hacer proyectos muy próximamente, bueno tan próximo que enseguida lo vais a ver. Así que nada más, que yo ya con la caja vacía me despido de todas y de todos, espero que os haya gustado este haul, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, así que nada, besucos para todas y para todos, ¡hasta luego!